¿Y porque al que termines el que es? Pero ahora, yo me pongo sentado, y voy y... Y ahora coge uno tuyo y que vienes para acá. Ah, uno, uno tuyo solo. Ahora tú tienes que hacer como dos relevos, tienes que hacer. ¿Vale? Y... O sea, me descojo la mía, suelto la mía. Pero uno solo. Sí, sí, uno solo. Uno solo. Y después te entra así, otra vez. Las hay en relevo y vayas en el relevo para los zapatos. ¿Haceis? Con su zapatita, se la pone, va a su patina, en la lengua pequeña. La otra suya, se la dará a los compañeros que tienen puestas una bicicleta. El que tiene la... El segundo viene para acá. Se pone su zapatilla. Sí, con dos. Pero siempre se intercambia en la que no es suya. Porque para el segundo relevo se coge la otra. Es como esto, cuando termine todo el tiempo que te la música. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.